La nueva producción musical de la agrupación Son, son con viento, para gozar y bailar La pistola con blanco para escribir tu la carta La pistola con blanco para escribir tu la carta Con el dedito cariño que tu amor no hace falta Con el dedito cariño que tu amor no hace falta Te quiero con todo el alma por esta mala distancia Te quiero con todo el alma por esta mala distancia Ha hecho que yo me guste el clamo que te reemplaza Ha hecho que yo me guste el clamo que te reemplaza ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Es que suene los saxos! ¡Así, así, así! Con lágrimas en los ojos que me tienes que irme Con lágrimas en los ojos que me tienes que irme Adiós mi bela querida ya no quiero que estés triste ¡Adiós yo bela querida ya no quiero que estés triste! Con lágrimas en los ojos que me tienes que irme Con lágrimas en los ojos que me tienes que irme Adiós mi buena querida, ya no quiero que estés triste Adiós mi buena querida, ya no quiero que estés triste Y al final de la carta, te jodas frutos y pensé vos Quiero decir que te llamo, solo lo encuentres y quiero Y al final de la carta, te jodas frutos y pensé vos Quiero decir que te llamo, solo lo encuentres y quiero Y vamos, 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 vamos Profesor David Tipo, fuentes Goza, goza, goza Así, 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 así Y esa vuelticita, vuelticita, le vamos Vuelticita, 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 vuelticita Vuelticita, 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 vuelticita ¡Eso! 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 ¡Ahí! ¡Ahora! 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 ¡Supuntos vamos a ver el ingeniero! ¡Lizando su torce! ¡Vamos! 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 ¡Porque aquí llegó! ¡Vamos! ¡La nueva propuesta musical! ¡Somos! 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 ¡La propuesta musical! ¡Somos! ¡Somos! ¡El Viento! ¡Para gozar! ¡Para bailar! ¡Para vacilar! ¡Para gozar! ¡Dale! 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 ¡Regina! ¡Túrpito a tiempo! ¡Vamos! 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 ¡Y aquí los rancheras azules! ¡Y esposa Lourdes! ¡Nos abogamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nos abogamos! ¡Oye! ¡Ahora cantamos! ¡Tremenda canción! ¡Julia, que mi cachita bonita! ¡Por tu amor estoy llorando! ¡No me niegues tu boquita! ¡Por la llanto suspirando! ¡Siempre te veo cada mañana! ¡Cuando pasas sonriendo! ¡Por un beso de tus labios! ¡Te juro que estás muriendo! ¡Ay no! ¡No pido nada más! ¡Que tenerte aquí! ¡Para yo ser feliz! ¡Ay no! ¡No pido nada más! ¡Que tenerte aquí! ¡Para yo estar feliz! ¡Julia, que tus ojos blancos! ¡Yo de ti me enamorando! Tu mirada, tu sonrisa es la que me ha cautivado ¡Julia, que tus ojos blancos! 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 ¡Y como gozamos como bailamos! ¡ toenco de fresa minera! ¡Y norco 2! ¡Linda la ronconada! ¡Luna de oro! Alganea, ahí está la gente minera Y vamos, vamos, vamos Todos esos que hay los años que hay que linda Y la discusión musical son del viento Ahí está, me voy a ver, me voy a manifesto Posición de la esquina, no te esquiste Y nos vamos bailando, bailando, gozando, gozando Y la muestecita, muestecita Así, 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 así Y nos vamos bailando, por tu buen Perú